No sé si alguna vez han escuchado a Friday Night Funkin', que este es un juego gratuito de ritmo donde el jugador debe presionar la flecha en el tiempo y ritmo correcto. Básicamente simuláis batallas de rap y baile. Todo normal hasta ahí, un juego normal, un juego chilling y hasta popular, pero para Pedro de 15 años esto radica en POTO. Y bueno, ahora les voy a implementar la meta de likes, la cual va a ser de 20.000 likes. Sé que no es imposible llegar y que podemos hacerlo, así que me ayudaría mucho dándole like porque el video se recomienda. Y no olviden suscribirse, ya era listo, momento spam terminado. Porque en este video les voy a hablar de la rule 34 de Friday Night Funkin'. Aunque parece un chiste, parece que no es un tema para un video, en internet nada es imposible. Y cuando digo esto no me refiero a que se pueda encontrar la solución a todos tus problemas, pero tenía un mundo lleno de cosas las cuales nunca imaginaste ver. O sea, imagínate cualquier cosa, o sea, por ejemplo, yo diría alguna wea random, como por ejemplo, Mike Wazowski besando a Sullivan, y seguramente esto existe. Ay, conchetumere, ¿por qué di eso? Para los que no hayan entendido aún, la regla 34 es una regla de internet y de las muchas que hay, la cual afirma que la por*** en internet existe para cualquier tema. Cualquier tema, un tema inimaginable, lo que menos te esperas existe. Por ejemplo, si estáis jugando Mario Bros y de repente atrás en una escena se visibiliza un pan, ese pan probablemente tenga un dibujo o una imagen sexual. Básicamente son un montón de reglas las cuales rigen en internet en base a esto. Y para ustedes quizá esto sea raro, pero hay gente que esto lo toma como normal. Y de hecho ha sido controversial por eso mismo, porque la mayoría de veces la regla 34 afecta a personajes antropomórficos de animes, de videojuegos, y muchas veces todas estas creaciones representan cosas muy poco normales, como que no viene al caso. Y Friday Night Funkin', el juego que les mencioné, es un juego normal y corriente, un juego que tú lo veis y decís, ok, quizá pueden ver atractiva a la mona esta, pero hay un montón de cosas. Y como este juego ha sido muy popular últimamente, que hasta yo me he pasado bien jugándolo, ciertos creadores de contenido o personas de internet han creado cosas que quizá son un poco... un poco... ridiculizables. Porque sinceramente el objetivo de este video no es criticar, ni ofenderme por estos tipos de dibujos, ya que siempre van a existir. Sinceramente hay que ser realistas, no porque lleve un video esto va a dejar de existir, o la gente no lo va a hacer, pero sí lo que podemos hacer en este video es reírnos. Ja 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 ja, qué ridícula. Porque también podría decir que esta regla 34 afecta mucho al juego, es una mierda, no debería existir, está arruinando a Friday Night Funkin', pero sinceramente muchas veces la regla 34 incluso ayuda a los juegos a popularizarse más. Y puede que parezca loco lo que estoy diciendo, pero por ejemplo hay juegos como Overwatch, los cuales se convirtieron en mucho más populares gracias a la regla 34. Entonces no sé si esto afecte realmente al juego en sí, pero lo que sí me afecta es a la vista. Les voy a dar un ejemplo. La tipa esta de aquí, la cual aparece en todas las batallas de Friday Night Funkin', la han convertido en esto. Y ojo porque esta no es una crítica a Fight Night at Freddy's, no mentira, sino que es una especie de demostrarle el lado oscuro, la rule. Porque si hablamos de crítica y hay alguien que gana en este aspecto, como por ejemplo el Yoshi loquendero. El Yoshi loquendero es algo que viene cada 5 años, es una leyenda. Yoshi tu emperador, arrodíllense ante Yoshi. Hola Gauss, hoy criticaré a un juego de mierda llamado Friday Night Funkin'. Para empezar es un juego aburrido y monótono, solo se trata de presionar las teclas de las derechas, izquierdas, arriba y abajo y más mierdas, es un juego genérico y mediocre, es muy aburrido y fácil, yo me juje el modo más difícil y aún así fue fácil, es un juego que solo lo juegan los siguemodas que juegan décimo cosa por moda, y se copiaron de un juego de arcade, eso demuestra que no tienen originalidad ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Ya, yo creo que mucho la verdad, lo único que espero es que alguien le dé un abrazo a ese compañero porque lo necesita. De todas formas, no creo que eso sea lo que más risa da o lo más ridículo que podemos encontrar, porque también encontramos fandoms que son... Uff, que rápidamente necesito explicarles ¿Qué es un fandom? Prácticamente doblaje no profesional O sea, como que si yo de repente me pusiera a doblar una película O cualquier cosa que yo quisiera y la doblo Le pongo mi voz Y con esto no quiero criticar a los creadores del fandom O sea, el doblaje lo pueden implementar en cualquier cosa que ustedes quieran Pero no va a quitar que a mí me dé risa Así que veamos un poco esto Me gusta más BTS, ¿saben? ¿Y ahora qué? No importa, chico, lo hiciste bien ¿Sí? Oh, sí Esto me hace guardar un poquito el humor de Vete a la Verge Una güey que veía cuando chico O sea, literalmente echaron a la personaje porque le gustaba BTS Y sin otro contexto empezaron a fornicar Y cuando bajáis a los comentarios de este video Hay un tipo que pone What the fuck Carita sonrojada A mí aparte de sorprenderme lo rápido que se viralizó Y se popularizó el juego Lo rápido que le hicieron la rule y que sexualizaron Porque es innumerable las veces que le hicieron rule al juego O sea, les voy a dejar el video de un tipo que hizo una recopilación de rule No sé por qué lo hizo, no sé por qué lo hizo No sé por qué lo hizo, pero se lo voy a dejar La verdad, chicos No me gusta mucho esta rule Yo creo que los personajes son un poco feos Pero nada más la chica es la que se hace interesante, ¿no? Pero bueno, si a ustedes les gusta Pues bueno, aquí está el video Y pues nada, saludos Antes de la reflexión final Necesito rellenar Así que les voy a mostrar mis dotes Mi talento para este juego Hora del gameplay, gente Soy una mierda en esto La verdad es que soy muy malo Así que van a verme banquear Eh, freeplay nomás Así, mi video No, coche, tu mare Segundo intento de gameplay Y ya el primero se llamar Así que vamos, vamos, vamos Ojalá me vaya bien Soy una mierda en este juego Seguramente pierda Pero tengo confianza Ok, para eso me hace todo Muy bien, fallamos un poquito Perfecto Mierda, estoy fallando mucho Bueno, creo que ya se sabe que pasó Creo que ya se sabe lo mierda que soy En teoría todos estos rules y chips En cierta parte no afectan al juego De hecho muchas veces lo convierten en algo más popular Pero sí a veces es bastante raro y ridículo Ver cómo y hasta dónde son capaces de llegar las personas Sexualizando juegos Y yo creo que la solución Y lo que se debe hacer es tomar con humor Porque al fin y al cabo Esto jamás va a parar De nada vale quejarse Y menos por un video Porque realmente nada va a cambiar nada La gente que le gusta ver esto Va a seguir viéndolo Y la gente que le gusta crearlo Va a seguir creándolo Pero eso no quita que todo esto sea chistoso A no ser que superen los límites Y superar los límites me refiero a que Impongan su pensamiento Y ya prácticamente lo normalicen Y juguen a quien no les guste lo que hacen Pero hasta que eso no pase Simplemente hay que tomárselo con humor Pero bueno Recuerden Suscribirse Darle like Seguirme en Instagram Usar mi código de Fortnite Y eso